Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me llevo al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Eres mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso que me llevo al universo Daré el amor muy lento, esto se hará eterno Amar sin argumento, conmigo no habrá dolor Toda la noche pensando en mi cama Cómo hacerte mi princesa amada Cómo cuidar a tu corazón Voy a inventar un cuento de dos Mami echa pa' acá Y ocho pa' allá Que cuanto más juntito estemos Más bonito será Agarra mi mano con fuerza niña No te pierdas que quiero enseñarte Todas las estrellas apoyan de mí Yo te daré mucho tu culpa He inventado una noche para ti Para que sea pa' mí He fabricado una luna para ti Porque tú eres pa' mí Es mi niña, princesa de mi cuento Ay mami dame un beso Que me lleve al universo Te haré el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin argumento Conmigo no habrá dolor Eres mi niña Princesa de mi cuento Ay mami dame un beso Que me lleve al universo Te haré el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin argumento Conmigo no habrá dolor Y qué le hago si tu carita junto con tu cuerpo me deja asombrado Y qué le hago si tu movimiento cuando está bailando es puro guau Yo te amaré Besarte es lo que yo quiero Tenerte bajo mi cielo Cuidarte hasta demostrarte que merezco tu sonrisa Mil flores podré entregarte Con olores todas muy suaves Contarte solo verdades Eres mi niña Eres mi niña Princesa de mi cuento Ay mami dame un beso Que me lleve al universo Te haré el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin argumento Conmigo no habrá dolor Eres mi niña Princesa de mi cuento Ay mami dame un beso Que me lleve al universo Te haré el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin argumento Conmigo no habrá dolor